Hay 110 personas, hay como 40 niños, hay una señora que necesita... Pero ahora vamos a darle pase, Pedro, a Noelí Bracamonte. Que se encuentra con información en vivo desde la región Amazonas, y es nuestra enviada especial de Exitosa desde el lugar de los hechos, tras este movimiento sísmico registrado la madrugada de ayer. Noelí Bracamonte, ¿qué tal? Buenas noches, te escuchamos. Exitosa. Pedro, Catiusca, muy buenas noches, información en vivo desde la región Amazonas. Acabamos de llegar ya a la localidad de Pedro Ruiz para poder continuar nuestro trayecto y así avanzar hasta las localidades de Bagua Grande, Pueblo Nuevo, Nuevo Acerradero, pero se ha restringido todo el acceso, Pedro, Catiusca, debido al desborde del río Ucubamba, y sobre todo a los deslizamientos que continúan después de este sismo de 7.5, en el cual viene afectando gravemente a esta región, la región Amazonas. Hemos realizado todo un recorrido, bueno, muy aparte de que en estos momentos nos recibe aquí la región de Amazonas con esta lluvia, una lluvia de ligera intensidad, va calmando por pocos, pero por momentos sí un poco más que acelera, algo que los norteños no estamos tan acostumbrados, que digamos, pero estamos realizando toda esta cobertura especial. Pedro, Catiusca, indicar lo siguiente, de que las personas se encuentran, estamos aquí cerca de un terminal, que vienen las personas desde la provincia de Chechapoyas para poder continuar su trayecto, pero hay algunos que no pueden viajar. Vamos a tratar de conversar con ellos. ¿Cómo estás, joven? Por acá está aquí, jovencito, vamos a interrumpirlo un momento. Buenas noches, estamos en vivo para exitosas. ¿Hasta dónde vas, bueno, estos momentos? Sí, yo no, yo me estoy viajando a Bagua. ¿Te vas para Bagua? No hay pase. Sí, no hay pase hoy día. ¿Qué es lo que te han dicho los mujeres o qué es lo que han informado? ¿Hasta cuándo van a percolar el pase? Bueno, no sé, ahora vamos a casar en alicóptero. ¿Puentes aéreos les van a visitar? Sí, sí. Así no dicen. ¿Cuántos días estás por acá, Varado? No, recién llego, desde Tarapoto. Vienes desde Tarapoto. También vienes a Cielo Escala, porque en Tarapoto también está afectada ciertos tramos de la vía. No, está libre el pase. Sí, está libre. Muy bien, muchas gracias. Vamos a conversar también con algunos de los conductores que vienen desde la provincia de Chachapoyas y llegan hasta la localidad de Pedro Ruiz. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Exitosa estamos en vivo. Usted de Pedro Ruiz nos indicaba, sintió este sismo. ¿En qué momento lo tomó por sorpresa? Bueno, a mí me tomó por sorpresa. Yo salía con un viaje de acá, de Pedro Ruiz a la ciudad de Inguilpata. Me tomó de sorpresa en el tramo de Cocauaico. En el tramo de Cocauaico me tomó de sorpresa y gracias a una señora que me avisa a mí que está cayendo los cerros y yo me percato ahí, freno y retrocedo y me pongo a ver a Ricardo en un sitio donde tenga mejor libertad y no haya mucho derrumbo. ¿Se ha salvado usted del milagro de que quede atrapado en este deslizamiento también? Sí, me he salvado del milagro. Me he salvado del milagro, por eso, gracias a Dios que me he salvado. Muy bien. Ahora cuéntenos, caballero, ¿no hay pase para lo que es las localidades de Acerradero, de Pueblo Nuevo, de Bagua Grande? Sí, no hay pase. Hoy día el tramo, la gente está restringida acá en Pedro Ruiz, no hay pase a Acerradero ni a Bagua Grande. El tramo está varado, la gente está por acá y la gente está tomando hoteles, algunos también se les sacaba la plata para que puedan tomar hoteles, porque los hoteles también están colapsados ahorita. Todo va incrementando. Todo va incrementando y tememos de la subida de alza de precios de los víveres, de combustible, también que nos pueda afectar más adelante. Caballero, usted que es de esta localidad, el río Cubamba ha arrasado con lo que es la localidad del Cacerío de Nuevo Acerradero. Hay muchas personas que han tenido que ser evacuadas. Sí, dice que el abarrido todo, el Nuevo Acerradero, Pueblo Nuevo, dice que el tramo, el tramo, en ese tramo, la pista, la pista, la comida por completo. Y tal vez veamos más adelante que pueda solucionarlo más pronto, porque harta gente se queda por acá varada y es así, señorita, que estamos viviendo este terrible terremoto que ha acontecido acá en la ciudad de Amazonas. Muy bien, caballero, muchísimas gracias. Es el caballero, es un conductor que realiza los tramos, que realiza los viajes desde la provincia de Chachapoyas hasta la localidad de Pedro Ruiz, hasta donde hemos llegado en estos momentos, Pedro, Catiusca. Este es todo el panorama que nosotros tenemos después de haber llegado también hasta el distrito de La Falca Grande, en el cual también ha sido muy... ¿Cómo están los colegios, los hospitales? ¿Cómo está la moral de la población? Participar también, aquí nos quiere indicar en qué lugar, en qué lugar, señora, están más afectadas. Está ahorita, no, no estamos, la gente está ahorita ya en el coliseo, se ha llevado a toda la gente que el alcalde no ha podido apoyar, se ha llevado a la gente al coliseo. Hay 110 personas, hay como 40 niños, hay una señora que necesita... Dagnificados. Así es, vayan al coliseo, ahí están todos. Vamos a ir entonces al cuadro, donde nos indica, donde nos está indicando la señora que hay más de 100 damnificados entre adultos, niños, para poder verificar, ¿no? Hay personas aquí, también en Pedro Ruiz, que han evacuado sus viviendas según la información que nos acaba de indicar la señora en estos momentos, Pedro, Catiusca. y vamos a continuar nosotros realizando todo este recorrido con toda esta cobertura especial. Te escucho, Pedro. Así es, Nali, por favor, queremos saber cómo se encuentra la población, pero también cómo se encuentra la infraestructura, por ejemplo, los colegios, los hospitales. aquí en Pedro Ruiz, no hay reporte actualizado en cuanto a daños de colegios o de centros de salud, pero sí, por ejemplo, en lo que respecta al anexo, ¿no?, que pertenece a la Jalca Grande, ¿no?, hay un anexo en el cual su único centro de salud ha colapsado por completo. Pedro, bueno, en este caso es el centro de salud que no ha quedado prácticamente nada, nada de ese centro de salud tras este sismo en el cual han colapsado las paredes que son una edificación de lo que es adobe, ¿no?, el techo que es cielo raso también, todo esto ha caído, ¿no?, ahora, esto es muy preocupante porque es el anexo Huiquetá en el distrito de Jalca en la provincia de Chachapoyas, este anexo en estas personas han quedado también damnificadas, están a la intemperie, a la espera de que pueda llegar carpas, de que pueda llegar la ayuda necesaria, se ha quedado sin centro de salud y aquí es la preocupación para estos moradores, Pedro, porque ante alguna réplica o ante alguna otra enfermedad que ellos puedan presentar en lo largo de estos días no van a tener donde atenderse y es una preocupación enorme para ellos porque el camino es trocha carrozable para poder llegar o evacuar hasta Chachapoyas y recibir quizás una atención médica a lo más cercano y que este trayecto tarda hasta dos horas, entre dos horas, dos horas y media, Pedro. Noely, y ahora, ¿cuál es el nivel de ayuda humanitaria que están recibiendo las personas que han sido reubicadas? Entiendo que hay un problema de Río Cubamba que finalmente terminó generando un grave daño a una población cercana luego de que parte del cerro, tierra, rocas, piedras, cayeran sobre su cauce y generaran un embalse hasta inundar la vía de Irsa Norte. Pero esas poblaciones que han sido reubicadas, Noely, ¿qué tipo de ayuda humanitaria están recibiendo en estos momentos? ¡Exitosa! Sí, estamos hablando precisamente, Pedro, de los caseríos de Pueblo Nuevo, de Nuevo Acerradero. En Nuevo Acerradero nosotros hemos estado hasta la madrugada del día de hoy, hasta las dos de la mañana aproximadamente, que decidimos continuar nuestro trayecto para poder llegar hasta la provincia de Chachapoyas, porque de lo contrario quizás también nos hubiésemos quedado en graves riesgos, ¿no?, con la crecida, la represa, sobre todo, de este río y quizás nos estuviéramos brindando toda esta información. No sabemos la magnitud de la naturaleza que se tiene, pero sí ha sido evacuada. El presidente junto a los ministros de Estado han llegado con vuelos humanitarios para que puedan evacuar a estas personas. Hay personas que están en la base del ejército de Bagua Grande, ¿no?, están tratando de recibir toda la ayuda, están siendo habilitadas las carpas para que puedan ellos tratar de pasar la noche, los días, pero lo que ellos en realidad necesitan o quieren, mejor dicho, de acuerdo a lo que conversábamos con todos estos moradores, es que se puedan reubicar sus viviendas. Es el esfuerzo de toda una vida, ¿no?, en el cual ellos lo han perdido con este sismo de manera sorpresiva que se dio este domingo 28, ¿no?, a las 5.52 de la mañana. Terrible la situación, lo que se vive aquí y, bueno, y que ha cobrado la primera víctima mortal, según los reportes en una comunidad, un menor de tan solo tres años y que ha sido confirmado por la direza en este caso, ¿no?, lamentable toda esta situación. Hemos llegado también y hemos podido conocer el testimonio del señor Paulino Ruiz, quien fue rescatado de los escombros, ¿no?, en el cual él ha podido pedir ayuda, ¿no?, nos indicaba de que trataba de gritar y sacar fuerzas de donde más ya no podía y logró ser escuchado por sus vecinos y de esta manera lo han podido rescatar, ha recibido atención médica y se encuentra ya estable. Este es el panorama, un poco de la información, de todo este panorama que se está viviendo aquí en la región Amazonas, Pedro, Catiusca.